RECOLETASALUD Bienvenidos a Recoleta Salud Virgen del Manzano. Se trata de un nuevo concepto de centro médico, donde la cercanía, el trato personalizado y la profesionalidad de todo el equipo humano que lo formamos se pone a vuestra disposición. Estamos seguros que es el centro médico que Burgos necesita y que Recoleta Salud ha puesto en marcha para demostrar su compromiso con esta ciudad, aportando lo que mejor sabemos hacer, cuidar de la salud y el bienestar de las personas. Pero por favor, acompañadme, estamos deseando que lo conozcáis. Recoleta Salud Recoleta Salud Recoleta Salud Recoleta Salud Gracias por ver el video. 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 Más salud, más vida, más Burgos.